De la producción Diezones, Diez Caballos, le mandamos esta rolita y el caballo, el domingo, enjálese, parientito. ¡Vamos hoy señores de mi suacá! ¡Diaz! ¡Dalos más salidores al mirarme, buscíos se van! ¡Diaz! ¡Wandico, Cura, Silla, Calde, Cuero, Plata y Martín! ¡Wandico, Cura, Silla, Calde, Cuero, Plata y Martín! Dos pistolas al cinto para aquel que le entres a mi que viva mi tierra, mi suacá, y de mi charanta pa' brindar que Juan Colorado está aquí ya, montando su cuaco el huracán. ¡Y así se monta los pares! ¡Vamos a llevar el cincuenta! ¡Vamos hoy! Las montañas si vayan a ser mi cuaco cruzo veloz Que cada pueblo que paso dejo siempre vivo un amor No me encuentro resuelto que de frente quieren pelear Mi pistola más fuerte por mi suerte yo he de ganar Que viva mi tierra, mi huracán, y de no echar anda pa' brindar Que Juan Colorado aquí estalla, contra de Chucuaco el huracán Y a ver, se bajó en Colorado y a los vino aquí a saludar Fiel, que me busque y me encuentra por el rumbo de Apatzingán Fiel, rebuscando aventuras estoy deseoso con mucho afán Esos campos floridos de mi tierra, que es Michoacán Que viva mi tierra, mi huracán, y de no echar anda pa' brindar Que Juan Colorado ya se va, contra de Chucuaco el huracán Que viva mi tierra, mi huracán, y de no echar anda pa' brindar Que Juan Colorado ya se va, contra de Chucuaco el huracán Ándale pues, ¡Vámonos!